Hola a todas y todos, sean bienvenidos a la primera emisión de La Oreja Juvenil, programa creado por estudiantes de la Licenciatura de Periodismo en la Universidad de la Comunicación. Mi nombre es Dafne y comparto emisión con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Edesma y estamos muy emocionados de conocer esta primera emisión con una invitada muy especial. ¿Quién nos acompaña hoy, Dafne? Bueno, pues en esta primera entrevista tenemos el honor de contar con una conductora y reportera especializada en crónica deportiva. Gracias a sus grandes coberturas, tanto nacionales como extranjeras, ella es acreedora de dos reconocimientos como periodista en el mundo deportivo. Su nombre es Irma Cuevas Rivero. Irma, bienvenida a La Oreja Juvenil. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, gracias por invitarme y sobre todo por darme la oportunidad de estar compartiendo, pues, parte de lo que ha sido mi vida periodística con ustedes y darles la bienvenida a este mundo del periodismo, a que estén ya de este lado, del lado de los micrófonos, y pues ojalá y se enamoren de todo lo que es el mundo del radio, el mundo de los medios de comunicación. Y adelante, estoy abierta para platicar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Irma. Muchas gracias, Irma. Un placer tenerte aquí. Y, bueno, pues, empecemos con esta interesante entrevista. Irma, ¿el periodismo te ha ayudado a alcanzar tus sueños? Sí, sí, creo que de entrada, bueno, tengo que comentarles que en un principio yo jamás pensé dedicarme a la crónica deportiva. O sea, yo iba como que encaminada para otros lados, estaba más metida en el rollo de los espectáculos, trabajando con el grupo Menudo, me tocó por ahí estar haciendo parte de lo que era la publicidad, la promoción, estar en el club de fans de Menudo en México, y de ahí se dio la oportunidad de llegar a deportes cuando estaba estudiando en la universidad, así como ustedes, y realmente no me arrepiento. Acabo de cumplir 26 años como periodista deportiva, 26 años ya de titulada, como licenciada en Ciencias de la Comunicación, y realmente han sido 26 años maravillosos, o sea, subidas, bajadas, muchas historias que platicar, pero creo que todo lo que yo me esperaba lo he podido cumplir hasta ahora. Bueno, y para este 2021, ¿te propusiste algunas metas por cumplir? Aparte de las que ya has cumplido, ¿este 2021 viene recargada? Yo espero que sí. Sí, de entrada me encantaría ya regresar a mi cabina, de entrada, digo, es muy padre trabajar en tu casa, que la verdad luego te da mucha flojera maquillarte o arreglarte, o andas en pants todo el día, o en tenis o demás, pero creo que ya extraño estar en la cabina, ya extraño, ¿saben qué? Mucho salir a reportear, porque yo soy de las reporteras de calle, soy de las que les gusta irse a los entrenamientos de fútbol, de irse a las conferencias de prensa, de estar en los partidos de fútbol, de estar en las carreras de autos, de estar siempre, siempre fuera. Y este casi año, porque en marzo ya cumplimos el año encerrados, pues ha sido difícil para mí, creo que hasta parezco lagartija blanca, porque cada vez estoy más pálida, de que ya no tomo el sol, pero creo que una de mis metas es esa, en cuanto se pueda regresar a la nueva normalidad, yo sí quisiera regresar a retomar esas entrevistas de fuera, y sobre todo regresar a mi cabina, sí extraño ya mucho la cabina, ya en el email. Y bueno, Irma, hablando de esto, de que reporteas, y pues de todos estos años, ¿no?, de trayectoria, a lo largo de tu carrera, has tenido la oportunidad de entrevistar a tus ídolos, y si es así, ¿quiénes han sido? Pues sí, sí, digo, creo que en un principio, yo llegué sobre todo al tema de fútbol, yo llegué al fútbol, y sobre todo a irle a los Pumas, por Miguel España, que a Miguel España también se le he contado la historia mil veces, de que pues una vez lo vi jugar, me gustó como jugaba, y dije, ah, caray, pues a mí me gusta como juega, de que aquí pues le voy a ir a los Pumas, y varias veces he tenido oportunidad ya de entrevistar a Miguel España, de poder ya convivir fuera de entrevistas, fuera de él como director técnico, como jugador, o como ahora comentarista, y platicar con él, creo que ese fue mi primer gran acercamiento, ¿no?, con uno de mis ídolos, otro, en la crónica deportiva, creo que el máximo que me ha tocado conocer es a José Ramón Fernández, que a él tuve la oportunidad de tratarlo en China, cuando estuve cubriendo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos ahí en China, y de ídolos internacionales, a mí me encanta el tenis, entonces a Rafael Nadal, ya tuve oportunidad, no solamente verlo jugar, lo vi jugar en China, en los Juegos Olímpicos, y lo vi jugar ya aquí en el Abierto Mexicano de tenis, y aquí en el Abierto Mexicano, pues también tuve la oportunidad de estar haciendo entrevistas, haciendo trabajos ahí para el Imer, con Rafa Nadal, y no sé, creo que así de los que ahorita me vienen a la mente, podrían ser ellos de los grandes ídolos que he tenido, ¿no? Me han tocado entrevistar a muchos, o sea, no por demeritar, quizás algunos que no alcanzaron a llegar a una primera división, o algunos otros que son de deportistas, de disciplinas que no son tan conocidas, pero todos son y han sido importantes para mi carrera, entonces creo que estoy muy contenta con todo lo que he logrado hasta ahora. Bueno, y hablando un poquito de tu carrera, en tu experiencia laboral, en tus 26 años de trayectoria, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿A qué te digas? ¡Wow! Creo que la que me cambió la vida fueron los Juegos Olímpicos, yo ya había cubierto muchas cosas aquí en México, desde una Copa Confederaciones, mundiales de infantiles, juveniles, había estado en diferentes competencias, yo formé parte del tour de medios que íbamos con todas las carreras de la NASCAR, de todo lo que era automovilismo mexicano, pero cuando se me abrió la oportunidad de ir a China, en un principio pues sí te da miedo, ¿no? Sí, a mí me dijeron en enero de 2008, vas a irte a los Juegos Olímpicos en agosto, y sí, sí, dices, ¡Wow! Pues de entrada ya no había acreditaciones, porque las acreditaciones se cierran un año antes, entonces yo ya no tenía acreditación para Olímpicos, sí para Paralímpicos, me fui sola representando al Imer, pero no iba con nadie, ningún otro compañero del Imer, sí compañeros de otros medios, eso sí, y creo que me cambió la vida ahí sí, porque fue llegar a un país totalmente diferente, a un lugar donde no hablan tu idioma, donde no hablan inglés, porque les cuesta mucho trabajo el inglés, donde te tienes que comunicar de repente con dibujitos, con mímica, no sé, fue una experiencia que me cambió totalmente, porque además a mí me tocó quedarme en ese entonces en un departamento con compañeros varones, nada más, era yo nunca mujer, entonces fue medirme también como periodista y como persona, porque la tolerancia de convivir mes y medio con, cinco personas que no en tu vida habías pensado que ibas a convivir, y aparte de estar 24 horas juntos, siendo la única mujer que de repente se les olvidaba, y les decía, oye, voy a bajar a la tienda, por favor, cierra la puerta si te vas a bañar, y un compañero sí me salió un día desnudo, o sea que se le olvidó que había una mujer en el departamento, entonces los años olímpicos me cambiaron la vida por lo mismo, por poder convivir, por poder ver a tantas estrellas, los olímpicos los trabajé, sí, pero también desde un aspecto cultural, entonces yo hacía deportes, pero hacía la cultura también en China, y ya para los paralímpicos, ahí sí ya tenía acreditación, ya entraba a todos lados para hacer mis entrevistas, me cambió ahí la forma de ver a un deportista con discapacidad, porque así quedaron en el último lugar, ellos daban siempre el, no el 100, el 200, el 1000%, y era una emoción ver competir a todos, de hecho me decían, es que tú lloras con todo el que sube al podio, sea uno mexicano, y sí, la verdad te impresiona mucho ver a todos esos atletas, y en especial en aquel entonces, a mí me tocó estar siguiendo a Oscar Pistorius, que es el máximo deportista que tuvo Sudáfrica, en el deporte paralímpico, lamentablemente, bueno, luego tuvo un episodio extradeportivo, donde mató a su novia, está encarcelado ahora, pero el momento de conocer a Pistorius, que de hecho, la última noche que yo estaba en China, dije, no, yo tengo que hablar con él, o sea, no solamente en la entrevista y ya, y tuve la oportunidad de acercarme a él, y preguntarle por las prótesis, y me dio chance de tocar las prótesis, no decir, bueno, a ver, ¿cómo puedes correr con una prótesis de fibra de carbón? O sea, ¿cómo te sostiene? ¿Cómo? O sea, no entiendes muchas cosas, hasta que las ves de cerca, entonces, creo que esa experiencia, sí, me vino a cambiar totalmente. No, pues, está increíble, ¿no? A mí, lo que me interesa demasiado, saber cómo es ese proceso, o cómo fue ese procedimiento, para que tú estuvieras, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, o sea, cómo un periodista deportivo, o algún cronista deportivo, puede llegar a los Juegos Paralímpicos, ¿no? Que yo creo que, bueno, y Olímpicos también. Sí. Creo que es una de las mejores experiencias, para un cronista deportivo, o periodista deportivo, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que sucede es que, es que, es que tu medio de comunicación, decide si hay o no oportunidad, para ir a cubrir un evento, porque, obviamente, tienes que pagar, tanto, el transporte, la alimentación, el lugar donde te vas a quedar, y demás. Se logró un convenio, por, yo trabajo en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, la Radio Pública, y en ese año, en 2008, estaban buscando, que los medios públicos, asistiéramos a los Juegos Olímpicos, entonces, se hizo un convenio, con la CONADE, que, en ese momento, pertenecíamos a la misma secretaría, la Secretaría de Educación Pública, entonces, CONADE, a través de ellos, llevó a, un reportero de IMER, que en este caso me tocó a mí, uno del Canal 11, que iba con nosotros a Alejandro, y de Notimex, Notimex, iban por su lado, pero querían que los medios públicos, estuviéramos presentes, ahí en China. Lo que, lo único que tenía que poner el medio, en este caso, era la, la alimentación, y el transporte, pero finalmente, el vuelo lo, lo se hizo por convenio, y también el departamento, era donde se iba a quedar la gente de CONADE, entonces, era eso, o sea, no era igual, mis compañeros con los que reporté todos los días, pero sí eran unos compañeros, que sí conocía de la CONADE, el problema era eso, que no estábamos acostumbrados a vernos tanto tiempo, ¿no? Y, y de ahí, yo les estoy hablando que fue, en enero de 2008, cuando solicitan una junta, para decirnos, que sí iban a mandar a alguien a China, éramos dos personas las que estábamos en deportes en ese momento, y decidieron tanto CONADE, como directores de LIMER y demás, que fuera yo, sí causó un poquito de controversia con mi compañera en ese momento, pero finalmente, pues me logré ir, ¿no? O sea, un vuelo larguísimo, pues son 26 horas de vuelo, de entrada, súbete un avión, encerrarte en un avión 26 horas, si está severo, llegar allá, iba yo, iba yo, de hecho, con los entrenadores chinos de la CONADE, porque me mandaron en el mismo vuelo, en el mismo paquete, con los entrenadores chinos, hicimos una escala en Tijuana, otra escala en Japón, llegamos a Narita, Japón, ahí estuvimos dos horas, algo así, y de ahí volamos a Beijing, pero llegando ahí a China, a Beijing, fue, pues, cambia aquí tu dinero, cambia tus dólares al yuan, y me dejaron en el taxi, nos vemos en un mes y medio aquí en el aeropuerto, fue todo, y de ahí fue, muévete como puedas, llega como puedas al departamento, y empieza con todo esto, yo les decía que no tenía acreditación, porque la acreditación de Juegos Olímpicos, se otorga un año antes, y nosotros no teníamos previsto ir a los Juegos, por eso no se hizo el proceso, pero a través de la Embajada de China en México, tuve la oportunidad de acreditarme, a través de otro medio, a través de otro centro, que no necesariamente cubría todos los Juegos, sino cubría todo el aspecto cultural, entonces por ese lado estuvo padre, porque tuve la oportunidad de conocer Beijing, de hacer una nota, desde la Morada de China, que en dos ocasiones tuve que subir y bajar la Morada de China, para hacer el reportaje, de ir a los espectáculos, de estar en la ciudad prohibida, de estar en el templo de Mao, de ir a conocer al Buda más grande del mundo, estar con los lamas, también fuimos con los lamas a una plática al monasterio, fue vivir definitivamente muy diferente lo que yo esperaba, y para los Paralímpicos sí ya tenía acreditación, entonces ahí en China me dieron mi acreditación, y ahí sí fue dividirme el trabajo con Omar, con uno de mis compañeros de CONADE, para ver quién cubría qué, cómo nos movíamos, qué íbamos, qué no sé qué, y de hecho, esa es una anécdota muy curiosa, porque el día que se inauguraron los Paralímpicos, yo quería ir a conocer las tumbas de Ming, las de la dinastía Ming, y ya Omar decía, no, estoy muy cansado, y yo le digo, oye, pues ¿cuándo vamos a regresar a China? O sea, no, es que la inauguración es a las seis, le digo, pues son las diez, tomamos un taxi, vamos rápido a las tumbas y regresamos, él no quiso ir, me fui sola, y cuando volví, llegué exactamente para irnos al estadio, a la inauguración, y él decía, es que me lo perdí, o sea, sí debiste haberme presionado para irnos juntos, para ir a conocer un poco más, porque pues todos los viajes te enseñan algo, y creo que esa fue una experiencia muy jocosa, el poder estar allá, primero hacer una acreditación, y luego con una acreditación, y además conocer a mucha gente, no solamente los deportistas, periodistas de todo el mundo, que de hecho el lugar donde el comedor que nos tocaba, no nos hablábamos igual por nombres, al principio era por nacionalidades, entonces, cuando yo llegaba, era mexicana, mexicana, pues era yo la única mexicana ahí, o chileno, y un día sin ponernos de acuerdo, un amigo de Chile, uno de Brasil, y yo traíamos las playeras de nuestras selecciones nacionales, entonces nos veíamos muy cómicos en la sala de prensa, con nuestras playeras de selección nacional y todo, pero sí valió mucho la pena ese viaje, mucho. Y bueno, también yo comentando, y ya esta parte de lo que decías de los Juegos Olímpicos, ¿cómo es esto de, justamente por la afición, ¿no? Los mexicanos, ahora sí que cada quien nacionalidades, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿cómo se siente el ambiente, ¿no? Que tú, supongo que lo he visto, y se ha de sentir muy padre, ¿no? Las diferentes nacionalidades, cómo las apoyan, y bueno, los mexicanos ni se digan, ¿no? ¿Cuántos mexicanos pudiste ver allá, y pues de otras nacionalidades? Sí, sí, o sea, como deportistas, pues, pues sí tratas de ver a casi todos, ¿no? Apoyar a todos los mexicanos. Como periodistas, sí el grupo con el que yo jalaba prácticamente durante gran parte del viaje, estaba un compañero de Brasil, Marco, estaba un chilenos, Felipe y su reportero, estaba una amiga de Venezuela, Mónica, estaba un amigo de Mongolia, estaba, y el problema era eso, llegó un momento en que, como no hablamos español, todo lo hablamos en inglés, llegó un momento en que yo ya no podía, se me olvidaban las palabras en español, o sea, llegaba yo en la noche a platicarles a los de Conade cómo me había ido, y quería decir algo, y no podía decirlo, ¿no? O sea, me costaba trabajo, porque todo el día a veces estaba hablando en otro idioma, o estabas tratando de hacerle las señas al chino y demás, y, y, pues fue eso, o sea, fue una gran convivencia, y a la fecha, yo me sigo escribiendo con, con el chileno, con la venezolana, con el brasileño, han venido a México, yo no podía ir a verlos, pero ellos han venido a México, para, para visitarlos y demás, y, y aparte, esa hermandad, ¿no?, de, de latinos, de, de unirnos en un país que no conocíamos, y seguir esa amistad, pues, ¿qué les estoy hablando? Eso fue en 2008, estamos en 2021, o sea, si ya tiene un ratito de ello, ¿no? Bueno, de, de Facebook nos preguntan algunas cosas para ti, viene, dice Martina, Martina es clara, que al estar cerca de, cerca con la discapacidad, te cambia la vida, que ella nos dice algo sobre, esto que nos comentabas, los Juegos Paralímpicos, ¿no? También Guadalupe Elgueros nos dice, bueno, no, también nos está viendo. Bueno, también pasando un poquito a otra de tus grandes coberturas, ¿no? ¿Has asistido a todos los grandes premios de México? De, bueno, me refiero a los premios de carreras y así, bueno, desde que llegaron, desde 2015. Fíjate que fue muy curioso, porque el primer año sí asistí, los dos siguientes por una situación de, de falta de comunicación, no fui como medio de comunicación, fui solamente como, como aficionada, pero sí cubrí fuera del autódromo todas las conferencias. Y los últimos años sí he estado ahí en la, en la pista de carreras cubriendo la Fórmula 1, que es otro mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, hay un protocolo, no saben, pero súper disciplinado, súper intenso, uno, para conseguir la acreditación, y dos, para comportarte dentro de la pista. Si de por sí cuando llegas a cubrir autos, es muy difícil, porque pues los automóviles te pasan por todos lados, pero en Fórmula 1 además hay un protocolo que tú prácticamente no puedes voltear a ver a los pilotos, ¿no? O sea, solamente puedes hablar con los pilotos cuando es la conferencia de prensa, cuando te citan en su hospitality o en el lugar donde van a atender a medios, pero si por algo yo voy caminando por el paddock, que es la zona donde están todos los trailers y demás, y me encuentro a Luis Hamilton, yo no puedo voltear a hacerle una entrevista a Hamilton, ¿no? O veo a Checo Pérez, yo no puedo acercarme a Checo Pérez, o sea, hay un protocolo súper, súper fuerte, y digo, los mexicanos no estamos acostumbrados mucho a seguir luego los protocolos, entonces, ya metes a hacer entrevistas donde no debes, o necesitas conseguir la entrevista cuando no se puede, y demás, pero sí es una experiencia de otro mundo, porque volvemos a lo mismo, y eso qué bueno que lo estamos platicando, qué importantes son los idiomas, aprendan inglés, o sea, aunque luego digas, híjole, aunque sea para cumplir el requisito de que tengo que sacar un idioma en la universidad o dos, no sé cuánto les pidan, pero por lo menos inglés es básico, te salva de muchas, y sobre todo, por ejemplo, la Fórmula 1, prácticamente todas las conferencias son en inglés, aunque vayan pilotos latinos, aunque vayan los españoles, aunque hablen español, ellos siempre te van a hablar en inglés, va a ser muy difícil que alguien te hable en español, y seguir protocolos, eso es lo más interesante, eso sí, muchos imaginarán que como prensa vas a Fórmula 1 y todas vas a entrar en la tribuna a ver la carrera, y es totalmente lo contrario, porque a nosotros nos tienen en un cubículo, en un edificio, que es la sala de prensa, y ahí en una pared es donde vemos la Fórmula 1, o sea, nosotros realmente nunca vemos la pista, hay un famoso corralito que se llama, que solamente es para medios con derecho, cuando salen los pilotos, ahí es donde pueden hablar los pilotos con los medios de que pagaron derecho de transmisión, radio y televisión, pero si tú quieres conseguir la entrevista después, ese es un show, nos tocó varias veces con Checo Pérez, hacer el típico, el chacaleo, el chacaleo es cuando todos nos juntamos, íbamos siguiendo a alguien en especial, y así nos juntábamos con Checo, y Checo se prestaba de aquí a su trailer, caminaba tres, cuatro minutos, y eso era lo que iba contestándote, entonces, haces deporte de alto riesgo también, para no caerte, para que no le pegues con el micrófono a nadie, y para conseguir la entrevista, pero sí, Fórmula 1 es una experiencia impresionante, o sea, por la gente que viene, por la forma en que se lleva a cabo todo el protocolo, y sobre todo el espectáculo, que aunque sea en una pared, pero bueno, finalmente estás viéndolo ahí en Fórmula 1, ¿no? Eso sí, la verdad es que es muy emocionante, este, Irma, ahora yo a hacerte dos preguntas, una por parte de periodista, y otra por parte, pues, de que tú fuiste por tu cuenta a la Fórmula 1, ¿no? Sí. Como periodista, ¿cuál fue tu gran premio favorito? Y como por tu cuenta, ¿cuál fue, pues a ver si que tu favorito, el mejor? Pues mira, el primer gran premio de, el que se hizo aquí en México, en esta nueva etapa, yo iba muy verde, o sea, yo había cubierto automovilismo muchísimos años, pero no es lo mismo cubrir una carrera de Champ Car, que a pesar de que es internacional, o una carrera de, de autos de resistencia, o demás, que una Fórmula 1, entonces, yo iba con un miedo, de aquellos, de que si es que, no puedo decir esto, no puedo pararme aquí, me van a regañar, que no sé qué, y ya los últimos años, sobre todo 2018, 2019, creo que ya fui mucho más relajada, ya lo disfruté más, ya fue no solamente el, el llevar a ver qué está pasando en la pista, sino a ver, vete más atrás, a ver qué está pasando afuera con la gente, si hay firmas de autógrafos con otros pilotos, si hay algún, alguna convivencia como tal, entonces, creo que de cada gran premio que ha habido aquí en México, me he llevado algo, o sea, desde, poder, no sé, en el, del 2019, por ejemplo, hice una entrevista muy larga con Esteban Gutiérrez, el piloto mexicano, que sea, piloto de desarrollo ahí en Mercedes, pero, fue así de, en medio de todos, en el paddock, de, de los automóviles, obviamente, en el Hospitality de Mercedes, platicando con, con Esteban Gutiérrez, con toda la gente de Mercedes al lado, que se sacara, y yo, ¿qué hago aquí sentada? ¿No? Bueno, el primer gran premio me tocó que Ferrari nos invitara a un grupo de, de periodistas a comer también a su Hospitality, ¿no? Entonces, también te sientes así como que entrando a otro mundo, o sea, sabes que estás en el autódromo porque lo estás viendo, pero entras a, a otro mundo, y como aficionada, eh, las dos veces que me tocó como aficionada estuve en Foro Sol, es impresionante el Foro Sol, o sea, es, ver la carrera ahí es maravilloso, porque los coches no pasan tan rápido, y porque además, eh, tanto en el desfile de pilotos como la premiación, es donde está el DJ al final de la, de la, de la carrera, que tienes la oportunidad de bajar, de estar con el DJ, de hacer una fiesta, eh, creo, creo que todas las he disfrutado, sí me gusta mucho el automovilismo, no, he de confeser que no soy tan fan de Fórmula 1, soy más fan de, de las NASCAR, soy más fan de los autos que chocan, ¿no? De, de que de repente sientes que Fórmula 1 van como en, en, en desfile, uno, 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 y me gustan más los autos que meten más velocidad y todo, pero las disfruté todas, todas las veces que he ido, las he disfrutado mucho. Bueno, también, eh, seguimos con las preguntas de live de Facebook, es una pregunta de Pete Herrero, nos pregunta, ¿cuáles son los mayores retos que vive un periodista? ¿Y qué consejos le puedes dar a los futuros periodistas? Consejos, esto me encanta platicarlos, porque, eh, es importantísimo que estemos preparados, es importante, no crean que porque yo me titulé hace años y porque ya salí de la escuela, ya dejé de estudiar, no, diario hay que leer el periódico, diario hay que estar enterados de lo que está pasando en el mundo, o sea, no solamente porque yo trabajo en deportes, voy a leer la sección de deportes, trabajo en deportes, pero tengo que saber qué pasa en el mundo, porque, eh, no sé, si yo digo, ahí viene el abierto de Australia, la de tenis, ah, ¿por qué no va a ser el mismo? No, ah, pues por la pandemia se tiene que ir a Dubai, ay, no sé qué, tienes que estar enterados de lo que pasa en el mundo, entonces, mi consejo es leer, leer muchísimo, muchísimo, el periódico yo sé que ya ahorita para, a muchos, las tecnologías de poderlo bajar, y poderlo leer en el celular, en la computadora es lo más fácil, pero no, no se pierde la experiencia de tocarlo, de, 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 te tapa todo el periódico con las hojas blandas y demás, disfrutarlo totalmente, así que, creo que lo más, eh, interesante esto, ¿no? es interesante el poder, eh, convivir, ser preparados, leer mucho, tener mucho vocabulario, y principales retos es eso, eh, el saber que nosotros estamos trabajando para la gente, en el caso de radio, yo soy los ojos, yo soy, eh, transmitirle a la gente lo que yo estoy viendo. Emma, creo que se está trabando un poco la conexión. Sí, estoy oyendo un poquito eso, a ver, déjenme ver qué está pasando, porque según yo cerré todo lo que no tenía que estar abierto. Pero, ¿tú estáis ahí, ¿tú estáis algún problemita? ¿Tú también no? No sé si me desconecto de la red, ¿verdad? ahí, ¿se ve mejor? Se veía un poquito mejor, pero se sigue trabando. Sí, ¿se sigue trabando? A ver, lo que puedo hacer es, ahí está. Ahí se escucha bien. ¿Ahí está? Perfecto. Sí. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Este, pues, no sé en qué me quedé, en los consejos. Lean mucho, prepárense mucho, y siempre persiguen sus sueños, que nunca les digan que no pueden hacerlo, porque si ustedes están convencidos que lo pueden hacer, lo van a hacer y lo van a lograr. Es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, no es que vamos a salir de la universidad, ya voy a tener un programa, ya voy a estar en la tele, no, es de mucho, mucho estar picando piedra, de estar buscando oportunidades, existen las oportunidades, así que no, no crean que no se van a dar, porque sí se van a dar, pero también va a depender qué tan lejos vamos a llegar de lo que nosotros queremos hacer, y cómo lo vamos a hacer, entonces nunca dejan de perseguir su sueño, si realmente esto es lo que quieren. Y otra cosa, no crean que el periodista ganamos mucho dinero, o sea, si creen que de aquí nos vamos a poder convertir en millonarios, no, siendo buenos periodistas, vamos a tener nuestro sueldo y demás, no caer en el famoso soborno, que sí se llega a dar en varios medios, en varias fuentes, pero es eso, del periodismo, no les voy a decir que te pagan muy bien, se puede vivir sí, pero no nos vamos a hacer millonarios, tampoco vayan con la idea de que, híjole, ya de aquí, ya, me retiro para vivir toda la vida bien, no, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Muy bien, Inma, y hablando de sueños, pues bueno, uno de los míos es el periodista en el ámbito de las carreras de coches, y yo te quiero preguntar, ¿cuándo empezaste a cubrir, cuando entraste a esta parte de la NASCAR México, que aquí las carreras de coches en México, pues no son tan vistas, pero la verdad son un gran deporte, son muy emocionantes, y son grandes experiencias. Sí, mira, yo empecé, ay, mira, en 1995, entré a Ondas del Lago, yo creo que había empezado por 96, 97, a cubrir todo lo que fue Copa Mustang, la Copa McCormick en su momento, el desafío Corona, me tocó narrar la Chamcar de 2002 para Orbit FM, que tuve un accidente ahí, de hecho, choqué en el autódromo con, bueno, sí, sí, choqué, iba con un piloto con Roberto González, actualmente él corre carreras de resistencia, de hecho, quedó en segundo lugar en las 24 horas de Le Mans, en su categoría, pero tuvimos un accidente en el autódromo, que desbaratamos un coche, y creo que de ahí me apasionó más el automovilismo, o sea, y dije, caray, pues no solamente estar dándole vueltas y vueltas como loco, sino te puedes dar en la torre en cualquier momento, es un deporte de riesgo, pero lo disfruté mucho, entonces empecé a meterme más, a raíz de que en la Rencham Car, porque así es que yo no me sentía, pues, completa, yo así es que la regué, tengo que saber más de términos, y me empecé más y más a meter, y de ahí, casi de 2003 hasta hace año y medio, dos años más o menos, pues me aventaba todas las fechas de NASCAR, o sea, viajando por todo el país, algunas en camioneta, algunas en avión, algunas en camión, algunas viajes de 12 horas, igual camiones que nos íbamos en Telmex Bus, en los del Telmex, pero luego estaban incómodos, y a veces éramos dos mujeres, ¿no? Y tantos hombres, entonces también aprendes mucho a convivir con ellos, pero vale mucho la pena todo lo que es el automóvilismo, es impresionante, y muchos pilotos de mi época, siguen corriendo todavía, entonces es parte de esto, ¿no? Bueno, ¿y tienes algún piloto favorito? ¿Algún piloto favorito de México? Sí tengo mis consentidos, y yo creo que es más consentido, no tanto por, sí me gusta mucho cómo maneja y todo, pero porque me da una gran amistad con él, ¿no? Con Rubén Pardo, Rubén Ciro Pardo, que es de, creo que de, de los pilotos que más admiro, y que además, hemos crecido prácticamente juntos, él como piloto, yo como periodista, y me tocó, lamentablemente, cubrir la muerte de su hermano, en una carrera de, 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 precisamente de la fórmula, no de la fórmula, de la Náscara México, hasta me trago cuando hablo de ello, allá en Puebla, también Carlos Pardo, que me parece que antes era, era amigo mío, pero con Rubén Pardo, creo que hay una gran amistad con él, dentro, fuera de las pistas, me, me gusta mucho platicar con él, él lo, admiro mucho a él, y ya a nivel internacional, fíjense que, que yo no era tan fan, de Luis Hamilton, me volví, fan ahora en la pandemia, porque, no tanto, por, por cómo es en la, en la pista, o sea, me ha tocado estar en conferencias con Luis Hamilton, no sé, cinco o seis veces, es muy simpático, aunque se vea de repente medio serio, son y todo, es muy simpático en las conferencias, pero, la forma en que tomó, toda esta campaña, en contra del racismo, el año pasado, el hecho, de estar, con, con sus mensajes, de, de no al racismo, si a la igualdad, y demás, creo que, me encantó, esa, esa etapa de Luis Hamilton, y a lo largo del año pasado, creo que, me convenció de, de ser seguidor ahora de Hamilton también. Muy bien, Irma, la verdad es que, me gustó mucho todo esto que dijiste del automovilismo, ¿no? O sea, grandes experiencias, y sí, yo también, yo estaba muy chiquito cuando pasó eso, lo que decías de, de, este, Carlos Pardo, pero, pues sí, ¿no? Significa que no has tenido, híjole, decías de, desde la Copa Corona, luego pasó, este, la Toyota Series, ahora con NASCAR Peak, ¿no? muchos años de trayectoria en automovilismo, y bueno, y hablando de deportes, una pregunta muy interesante. Sí. ¿Pudieras escoger, o cuál sería tu deporte preferido? Si pudieras escoger alguno. Fíjate que es muy curioso, porque, yo jugaba tenis, bueno, jugaba es un decir, aprendí a jugar tenis, aparte de, de ir al, al club, o al gimnasio, o demás, aprendí a jugar tenis, porque toda mi familia, del lado de mi papá juegan tenis, del lado de mi mamá juegan golf, nunca he agarrado un palo de golf, o sea, no tengo ni idea, o sea, te lo puedo platicar, te hago entrevistas, pero yo pegarle al palo de golf, no puedo, o sea, nunca lo he agarrado. El tenis, tenis sí jugué, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho el tenis, me divierte mucho, fútbol, obviamente, pues, entras en este mundo del periodismo, por el tema del fútbol, pero creo que el que me apasiona, definitivamente, es el automovilismo, y por lo que les decía hace rato, el hecho de saber que es un deporte de alto riesgo, sí, es un deporte que no es solamente las manos del piloto, es todo lo que hay alrededor, la ingeniería, la mecánica, la táctica que tienes de saber en qué momento tienes que cambiar la llanta, cuánta gasolina tienes que llevar al principio de la carrera, cuánto para el final, el saber medir, el saber manejar con lluvia, el saber medir cómo entrar las curvas, todo, creo que todo eso es lo que me encanta, entonces, esos serían mis tres deportes favoritos, pero, yo creo que me quedo con el automovilismo, sí, sería yo, como mi número, cada uno sería el automovilismo. Ok, tenemos otra pregunta del Facebook Live, una pregunta de Piquita Herrero, y nos pregunta, ¿cómo se puede identificar la especialidad a enfocarse en esta carrera, desde lo deportivo a la economía? Pues mira, es mucho por intereses, o sea, definitivamente, cuando, yo desde hace años, estaba trabajando en temas de espectáculos, cuando estaba en la universidad, en la universidad intercontinental, ahí, sí me gustaba el deporte, sí veía yo fútbol, sí jugaba yo teño, sí, sí, hacía ejercicio, además, pero nunca me había pensado por aquí, ni pasó por aquí, a dedicarme a los deportes, sin embargo, en la universidad, Eric Fischer, quien trabajaba en Televisa, fue el que me dijo, oye, ¿por qué no mejor te dedicas a los deportes? O sea, no hay mujeres hablando de deportes, a ti te gustan, estás con nosotros en los partidos de fútbol de la universidad, vas a leer el periódico de deportes, el esto, creo que, tenían siempre que llevaban un periódico y yo llevaba el esto, ¿no? Todo el mundo llevaba con el Excelsior, el Reforma, y yo llevaba con el Deportivo, ¿no? Y por Eric, la verdad, fue un mucho que, pues acá sí se puede, ¿no? Eric fue el que me llevó a la escuela, al Centro de Capacitación Rol del Campo Junior, donde yo me especialicé como cronista deportivo, y que de hecho ahora yo doy clases ahí, ya voy a cumplir 10 años dando clases ahí también en la Raúl del Campo, doy la materia de radio, doy la materia de periodismo también, y es eso, ¿cuáles son tus intereses? Yo definitivamente no me gusta la política, si hay que cubrirla, pues mi modo va si lo cubres, pero si a mí me dieran a escoger una fuente, la que no escogería, definitivamente sería la política. No me gusta, por ejemplo, la prensa de los chismes, que hay mucho en el tema de espectáculos, es mucho de la prensa de chismes, es que mira lo que puso Fulanita, y lo que dijo Sutanito, es el baby me try, no me gusta, y me gusta más el periodismo más serio, aunque sean deportes puede haber periodismo serio, y es eso, ¿cómo saber qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te identificas? A mí sí me gustaban los deportes, y aparte fue ese reto de decir, no hay mujeres, o sea, puedo abrir una historia, puedo abrir un caminito, para que atrás de mí alguien más diga, ah mira, yo quiero hacer deporte, ¿no? de hecho, mi tesis en la WIC, fue de las primeras en deportes, no sé si fue realmente la primera, pero mi tesis fue sobre fútbol, sobre el mundial de 2004, ahorita hace un par de años, alguien sacó mi tesis de la biblioteca de la WIC, para llevármela al radio, y me la enseñó, y me dio gusto, que tenía muchos sellitos, de que la habían consultado, me dio gusto, que estaba subrayada, había partes que ya la habían arrancado, así todo, porque quiere decir que toda la gente se la consultó, y quiere decir que entonces sí sirvió a lo que yo escribí, la investigación que yo hice, para poder titularme, ¿no? Entonces es eso, a mí me gustan los deportes, y fue el reto de decir, no hay mujeres, yo quiero hacerlo, por eso me dediqué a los deportes, me gusta mucho la música, sí, me gustan mucho los espectáculos, sí, pero no me gusta el chisme, o sea, eso de ella entrevista a alguien por ahí, el chisme, no, me ha tocado entrevistar, y de repente a gente, los espectáculos, porque me los encuentro en eventos de deportes, y quiero saber, sacas algo, o sea, siempre hay algo que puedes preguntar, pero sí hay temas que me encantan, o sea, la política, efectivamente, me tocó en algún momento, entrevistar a Cuadri, cuando se va a lanzar, como candidato presidencial, estar mucho en esa campaña, en esa etapa sí me tocó hacer cosas de política, con Gabriel Cuadri, con Bastos. Irma, perdón, me interrumpo. ¿Se está trabando otra vez? Sí, un poquito. No, no, se está trabando, de nada más era para eso. Ok. Ah, perfecto. Bueno, es eso, ¿no? O sea, déjense llevar por sus instintos, lo que les gusta, lo que quieran, donde se sientan más cómodos, ahí es, ahí es donde tienen que buscarle, bueno, bueno, pues ya que nos platicaste esta parte de que hablas, digo, perdón, de que das clases en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior, ¿cómo utilices tu experiencia laboral en el ámbito docente? Ay, me fui y ya regresé. ¿Cómo? Perdí, de repente vi que no fui. No, no te preocupes, ¿cómo utilizas tu experiencia laboral en el ámbito docente, en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior? Pues mira, es muy padre, porque creo que cuando yo entré a este medio, fue difícil que alguien me apoyara, o sea, realmente yo empecé a hacer entrevistas porque me sentaba en la banqueta del Estado, para ver a los jugadores de la Atlántida, hacer entrevistas, hacer prácticas, así conseguí mi primera acreditación, así me fui metiendo a los medios, y creo que ahora, a mí me gusta eso, si yo tengo la oportunidad de ayudar a las nuevas generaciones, lo voy a hacer, porque, hay que encaminarnos, si necesitamos hablar de que nos oriente. A mí me gusta mucho, yo cuando doy la clase, sí contar de repente anécdotas, sí enseñarles los errores, que yo he cometido en el periodismo, porque sí los he hecho, como todos, todos cometemos errores, los aciertos que pude haber hecho también en algunas entrevistas, les vas explicando cómo armar una nota, cómo armarla, cómo presentarte, hasta cómo te plantas frente a un entrevistado, cómo hablarle, hasta el tono de voces y demás, y creo que mucho de lo que yo hago, es lo que me gusta transmitirlo a mis alumnos, ¿no? A veces es un poquito difícil, a través del internet, ¿no? Porque, me gusta mucho hablar con la gente, y sentirlo cerca, y sí me está costando un poquito de trabajo, dar la clase así con mis alumnos, pero creo que estamos saliendo. Entonces, todas mis experiencias, todas las paso a ellos. nos gustaría cerrar con una última pregunta, un poquito diferente. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, a lo largo de tu carrera y de tu vida, ¿alguna vez te has preguntado quién eres como persona? Y si es así, ¿crees que el periodismo te ayuda a definir tu personalidad? Híjole, creo que he pasado por muchas etapas en mi vida, así decir, ah, caray, que cambió mucho de personalidad, sí. Te podría decir que igual, cuando yo estaba estudiando, yo decía que yo era una nerd, yo era una nerd que toda la vida estaba metida estudiando, estaba, o sea, el hecho de, se las cuento rápidamente, en el terremoto de 1985, el terremoto fue a las 7 y 19 de la mañana. Cuando terminó de temblar, yo pedí que me llevaran a la escuela, pero yo tenía examen. O sea, eso es ser nerd definitivamente, ¿no? Cuando llegamos a la escuela, mi escuela se había caído. Ya no tuve escuela, o sea, se cayó la escuela donde yo estaba, fallecieron alumnas, falleció una maestra, pero, sí pasé por esa etapa, primero, voy a ser muy nerd, de meterme a estudiar, de meterme a ver qué onda, a ver, de dedicar mucho a estudiar, a leer y demás, pasé por mi época de rockero, cuando llegué a Orbit FM, porque yo venía a trabajar con grupos pop, de estar en pop, y de hablar de pop, y de repente ya tenía que hablar de rock, entonces, pasé por una etapa rockera también, pasé por una etapa grupera, porque cuando el programa se fue, en 710, cuando empezamos en 710, era onda más grupera, luego pasó también por rock, pasó por muchas estaciones, ya llegamos ahorita a través a Regional Mexicano, ya no, pero pasé por una etapa grupera, o sea, he pasado como que por muchas personalidades, creo que finalmente mi personalidad, es, es, es esta hora, es esto, es esto, es siempre, he empezado a hablar, adorarlo mucho, me gusta mucho hablar con alguien, me gusta mucho platicar con la gente, extrovertida, sí, mido mucho antes de decir las cosas, mido mucho antes de hacer una entrevista, o de hacer alguna pregunta, va midiendo mucho a la gente, pero sí, creo que me ha ayudado mucho esto, el hecho de saber que en deportes, no quiero decirte, es lo más relajado el periodismo, pero haciendo deportes puedes hacer cualquier, cualquier tipo de periodismo, aquí sabemos que diario, hacemos entrevistas, reportajes, crónicas, notas, hacemos todos los géneros periodísticos en deportes, y eso lo que me ha dado mucho a lo, a, a esta personalidad, ¿no? O sea, creo que es, muy transparente, así como me escuchan en el radio, así como me están viendo ahorita, así digo yo, ya con canas naturales, porque antes sí me pintaba el cabello, ahora ya son canas naturales, eh, pero así, así es como, como disfruto, creo que si el deporte me ha ayudado a, a ubicar un poco más, y que, eh, a pesar de que ya tengo muchos años aquí, y a pesar de que ya, ya para muchos, a esta edad, vean, que ya estamos en la etapa final de carrera, además, yo me sigo divertiendo, y me sigo sintiendo muy cómodo para estar, trabajando en los deportes, ¿no? Muy bien, Irma, la verdad es que, un placer tenerte aquí, bueno, algo que nos quieras decir, algo último que nos quiere decir a nosotros, a esta comunidad, a la universidad, a nosotros que, estamos estudiando periodismo, y que vamos rumbo, encaminándonos hacia allá, algo, algo que quieras comentar. Pues solamente, desearles mucho éxito, que este sea el primero de muchos programas, que, que van a ver, lo van a disfrutar. Amen lo que hagan, siempre amen lo que hagan, o sea, el, el caso de radio, yo les puedo decir que yo he pasado por televisión, por prensa escrita, por cine, por todos los medios de comunicación, por internet, y demás, pero, el radio tiene una magia tan especial, eh, te enamoras definitivamente del radio, y, es lo que yo les digo, igual no te gusta el radio, pero enamórate de lo que estás haciendo, y, siempre, ve con esa idea, el no ya lo tengo, vamos a buscar un sí, y vamos a creer en lo que nosotros estamos haciendo, vamos a creer que podemos hacer las cosas, y sobre todo, eh, a las mujeres, ¿no? O sea, que nunca nos digan que las mujeres no podemos hacer las cosas que hacen los hombres, que nunca digan que una mujer no puede hablar de deportes porque sí podemos hacerlo, que no te digan que porque no pateaste un balón no puedes hablar de fútbol, porque sí, lo podemos hacer, y también podemos jugar fútbol, y eso, persigan sus sueños, persigan siempre el sueño, prepárense, es muy difícil, sí, está muy competido el medio, y lamentablemente hemos visto muchos despidos por el tema de la pandemia, pero, si ustedes están seguros que esto es lo que quieren, luchen siempre por eso, y cualquier cosa, pues aquí estoy siempre para apoyarlos. Tenemos unos últimos comentarios del Facebook, nos dice Pitarrero, muchísimas felicidades por compartir tu experiencia a nuevas generaciones y periodistas. Gracias. Pues bueno, querido público, Irma, hasta aquí terminamos esta primera emisión de La Oreja Juvenil, en verdad estamos muy agradecidos, quiero decirme de que fueras nuestra madrina de nuestro primer programa, en verdad te agradecemos mucho, un placer tenerte, y la verdad es que eres un gran ejemplo a seguir para nosotros, las nuevas generaciones, y pues bueno, nos vemos este próximo jueves, 7 de enero a las 5 de la tarde con el conductor deportivo Alfonso López, entonces ahí los esperamos, le agradezco mucho a mi compañera Daphne Rendón, Daphne. Hola, muchísimas gracias también por todos los que vinieron, y tenemos un último comentario del Facebook Live, es Rosa María Cotero, nos dice felicidades por tu gran trayectoria, y compartir con la nueva generación, felicidades a ustedes jóvenes. Muchísimas gracias Rosa, y bueno, yo también me despido. Gracias chicos, suerte. Muchas gracias Irma.